Bueno, esta es la continuidad de un trabajo que arrancamos con toda la nación el 19 de marzo conformando la red federal de referentes clínicos para la atención de personas con herbovirosis en la cual se convocaron al referente de todas las jurisdicciones, acudió a Misiones logramos conseguir un referente nacional que es el Dr. Zelaya y en continuo trabajo con la gente de la OPS que fueron con quienes avanzamos toda esta estructura logramos llevarlo un pasito más y poder convocar para hacer en Misiones una red que sea a nivel local y poder convocar a referentes en sus distintas áreas programáticas para que estén presentes, para que se mantenga una capacitación adecuada y para poder mejorar la atención de las personas que tienen ahora de Ingrid pero en realidad es que es para apuntar a todas las herbovirosis chicas, chikungunya, zika la verdad es que la idea es tener un marco donde podamos seguir trabajando no solamente ahora con el brote, sino también en el periodo interbrote, en los próximos brotes y prepararnos para todas situaciones como pueden ser otras enfermedades herbovirales la idea en este caso de esta red es el intercambio de información de manera directa y experiencias sobre todo en este caso de las distintas provincias? la principal fundamento que tiene es buscar mejorar la atención al paciente lo que es la estrategia de gestión integrada de herbovirosis tiene distintos componentes uno de ellos es la atención a los pacientes y lo que estamos buscando con esta red es mejorarla buscarla, disminuir la morbi-mortalidad por enfermedades herbovirales con una capacitación continua, teniendo gente que sea referente, líder, mentores en distintas áreas a nivel jurisdiccional que tenga la provincia de Misiones un referente pero que las áreas programáticas tenga una persona a la quien contar que mantengamos los conocimientos del manejo de las personas diagnóstico, tratamiento, organización en una línea común y que todos estemos hablando del mismo idioma básicamente que podamos y tengamos la certeza de que los profesionales de salud se están capacitando de la misma manera y que la información que está llegando acá en todas las áreas programáticas es la misma que está llegando en el resto del país y que estemos construyendo con información que sea bidireccional una mejor forma de atención para todas las personas ¿el factor de los datos que se están dando a nivel nacional con respecto al tema del dengue? ¿cómo están? ¿sacifáse el modo? ¿están en la puerta? ¿me estás hablando respecto a la cantidad de casos? a la cantidad de casos y la realidad es que tenemos que hace poquito es justo Florencia Pérez que fundamental ayuda desde la OPS es una situación que es a nivel mundial, regional o sea, hay un aumento de casos lo vivimos, lo conocen ustedes más que nadie este cambio que tuvimos en la curva la persistencia del brote en periodos que no estábamos acostumbrados no tuvimos un fin y también sabiendo que cambió en cantidad de personas afectadas en el momento en que están afectadas un número mayor que también lo que termina generando es un mayor número de personas que están con la infección son más personas que van en servicios de salud entonces, si no nos preparamos de antemano no nos organizamos mejor también es menor la capacidad que vamos a tener de respuesta parte de la red es eso es ver mejor la forma que tenemos en parte de organizarnos a nivel de la salud que las profesionales tengan una mejor preparación que tengamos una mejor respuesta que no se sobrecarguen los sistemas de salud y que podamos descentralizar y usar más a los centros primarios de atención creo que la idea es empezar a hacer respuesta frente a todo este cambio en la situación epidemiológica con nuevas estrategias y formas de encararlo distinto ¿Han visto en las últimas semanas descenso, cantidad de casos? A nivel nacional, hablando, hay un descenso ahora de los casos es acorde a lo que esperábamos respecto a temperaturas y a las curvas que suelen hacer no quita que las acciones se tienen que seguir tomando que las medidas se tienen que seguir tomando esto no ha desaparecido todavía y a pesar de que bajen los casos tenemos que estar atentos en el periodo en el que desaparezcan o que disminujan a puntos anteriores para seguir tomando acciones y preparándonos porque esto puede volver a empezar de vuelta en la próxima temporada y deberíamos tener una buena respuesta para afrontarlo de mejor manera